Sí, está conectada Kelly Olmos, licenciada en Economía, directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior, vice, dirigente peronista y también consejera nacional del Partido Justicialista. Kelly Olmos, ¿nos está escuchando? Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, Kelly. Hola, muy buenas tardes, Kelly, te escuchamos. Y es un placer poder contar con vos este sábado para hablar de tantas cosas que son de enorme interés y estamos peleando, abrazo partido, para que la paguen los que la fugaron. Kelly, ¿qué nos podés comentar? Bueno, sí, la verdad que una de las herencias más pesadas que tiene este gobierno de parte del gobierno anterior ha sido el tema de la deuda externa, tanto desde el punto de vista de los acreedores privados como del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que además del monte y lo gravoso, viene asociado a la capacidad que tiene el fondo de condicionar también la política económica, de modo que indudablemente es una de las herencias más gravosas recibidas a las que se sumaron dos condiciones que no teníamos previsto al acceder al gobierno, que fueron la pandemia y más recientemente una guerra en el centro de Europa, ¿no? Todas condiciones que dificultan todavía más la tarea de reconstruir la economía argentina. Vos estás mencionando cuando decís la deuda que la paguen los que la fugaron, una iniciativa legislativa que tiene media sanción del Senado, que está destinada a generar un programa por el cual se detecte una parte, bueno, la mayor que sea posible de la fuga que vino asociada a este endeudamiento que estamos describiendo, porque lamentablemente no fue un endeudamiento, digamos, positivo, no vino asociado ni a inversiones que elevaran la productividad general de la economía argentina o mejoraran su infraestructura o su estructura educativa o científico-tecnológica, digamos, todas condiciones que hubieran por lo menos mejorado las posibilidades para la devolución de esa deuda, sino que vino asociado a un proceso muy especulativo y de fuga que a los argentinos no nos dejó ningún activo de carácter productivo ni positivo y solo el peso enorme de la deuda. Entonces, identificar a los que fugaron la deuda y capturar parte de esos recursos para con ellos poder saldar una parte de esa deuda es un compromiso importante que impulsamos y que deseamos que se concrete. Kelly, me parece realmente muy positivo que se trate este tema, que sea parte de la agenda pública. A la vez veo también que hay una disputa en lo que se llama la subjetividad, ¿no? Porque hasta hace un tiempo parecía como normal que alguien fugue, que alguien evada y lo mande a las Islas Bahamas. Y cuando esto viene asociado, esta conducta, digamos, ilegal, ¿no? Viene asociada a la contratación de una deuda fraudulenta, se está poniendo sobre la discusión pública y sobre la subjetividad algo que no debería estar normalizado. Por eso me parece excelente. Yo te quería preguntar, desde ya, ¿cuáles serían los mecanismos, si es que se está pensando en eso, ¿no? Después para lograr el recupero de ese dinero, sí, a través de convenios internacionales. Sabemos que Estados Unidos también tiene una posición, en algún punto, de querer recuperar algunos activos de él mismo que están en sus propios paraísos fiscales, ¿no? Y a esa parte, la parte del recupero, ¿se está pensando en algo o es un proyecto que todavía hay que debatir? No, no. Sí, por supuesto que es un proyecto que todavía requiere media sanción de diputados y que incluso también requeriría de otro proyecto complementario que en su momento se presentó y que todavía está en debate, asociado al tema del secreto bancario, fiscal y tributario, ¿no? Bueno, el tema, como vos bien lo señalás, es un tema de carácter internacional. Se estima que alrededor del 40% de las ganancias generadas por los grandes monopolios internacionales se esconden o acumulan en lo que nosotros denominamos cuaridas fiscales y que algunos denominan paraísos. Para los que guardan ahí son paraísos porque tienen bajísima presión impositiva y bajísima transparencia. Para los que hemos, como sociedad, visto empobrecer a la comunidad, digamos, para que se generaran esos excedentes, son efectivamente guaridas fiscales que debilitan a los estados nacionales porque debilitan a su fisco y en consecuencia a la capacidad del presupuesto de poder redistribuir el excedente que se genera a nivel nacional. Y es muy significativo que se estime que de los recursos que están concentrados en esas guaridas fiscales, la Argentina, o mejor dicho, argentinos, son propietarios de una cifra muy significativa, alrededor del 30%, lo cual es mucho más que proporcional, pero mucho más que proporcional, al impacto que nuestra economía tiene en el contexto internacional. Es decir, que acá el problema es mucho más agudo que en muchos otros países. Entonces, esto es un tema internacional, se debate en el G20, se generan convenios, muchos de los cuales la Argentina ya suscribió, de intercambio de información tributaria y bancaria, que nos permita ir conociendo de quién son las cuentas que están en esas guaridas, información que en parte la Argentina ya cuenta y que durante la gestión del macrismo fue guardada sin ser utilizada. Nuestro gobierno ya la está analizando y ha logrado cerca de 800 millones de recaudación de pesos, en este caso no es proporcional a lo que hay afuera, pero es un inicio de la acción destinada a someter a la legislación local una parte de esos recursos. Acá, la ley que tiene media sanción prevé una figura, la figura del colaborador, que recibe una retribución muy significativa de cerca del 30% de lo que se logre recaudar, recuperar para el fisco nacional y la experiencia en otros países, incluso Estados Unidos, como vos lo mencionaste, resulta una experiencia positiva donde la existencia de esos colaboradores, muchas veces cónsuges en conflicto por juicios de divorcio o por sucesiones, etc., digamos, son mecanismos que contribuyen a identificar esas cuentas y a permitir al fisco un proceso de recuperación. Kelly, también te quería preguntar algo más. Bien como vos decís, ¿no? Existen convenios internacionales, es decir, hay una tendencia a tratar de, o por lo menos una fracción hacia tratar de clarificar esos evasores o esas personas que llevan dinero a paraísos fiscales y producen agujeros, digamos, en el fisco. Pero, ¿y cómo ves ante eso, digamos, el discurso de la oposición, no? Porque a veces dicen insertarnos al mundo, pero tienen un discurso que, porque no olvidemos que hay 31 senadores que votaron en contra de este proyecto, ¿no? Hoy 37 a favor, ¿no? ¿Cómo analizás el discurso de la oposición en ese sentido? Mira, el discurso de la oposición en la temática económica es desembosado y lamentablemente la protección que tiene de los medios no permite o no ha permitido hasta ahora que la ciudadanía tenga una percepción clara de que tenemos una oposición mayoritaria, tanto desde Juntos por el Cambio como desde estos nuevos sectores denominados libertarios, que están asociados a los intereses más concentrados y más reaccionarios de la Argentina. Es decir, legislan, cuando te dicen ni un impuesto más, que pareciera que defienden al conjunto social, en realidad están defendiendo, porque nosotros estamos planteando iniciativas como esto que está en estos días en debate, por ejemplo, mayores retenciones asociadas al precio internacional de cereales y oligaginosas que explotó y combustibles que explotaron en virtud de la guerra que se desencadenó con la invasión rusa a Ucrania, por ejemplo. Y eso con la definición general y un impuesto más, bueno, acá de lo que se trata es en realidad de que están defendiendo un sector muy concentrado de la sociedad argentina y con sus decisiones impiden que podamos generar mecanismos de redistribución de ingresos que sean más progresivos, e incluso con sus decisiones impiden que podamos reducir el impacto que la guerra está teniendo en el bolsillo y en el consumo cotidiano de los argentinos, y en particular de los que menos tienen. Kelly Olmos, quería precisamente, y aprovechando el lujo que nos damos en El Amor es Más Fuerte de tener a alguien como vos, que es una verdadera estudiosa del peronismo, quería, por este lado, siguiendo la línea de lo que estás señalando, consultarte acerca de las herramientas que el peronismo ha tenido históricamente para ir frente a las herramientas antiguas y lo nuevo que hay que implementar, por supuesto, para enfrentar esto que se viene hablando en el mundo de una hambruna, el temor de Inglaterra, de los países centrales, por sufrir esa hambruna, y la posición en la que se colocan los grandes productores, los grandes exportadores, que con el manejo de los precios de los alimentos, en el país de las vacas y del trigo, ponen en riesgo también la mesa de los argentinos. Entonces, consultarte acerca de cuáles serían las herramientas que históricamente el movimiento nacional y popular ha utilizado, cuáles se pueden implementar en este momento para defender esa mesa de los argentinos. Mira, como vos bien señalás, históricamente el peronismo desarrolló instrumentos que fueron desde el IAPI, en la primera gestión del general Perón, a lo que hoy es un instrumento más actual para el desacople, pasando por las juntas de carnes, de granos, etc. El instrumento más vigente es el de las retenciones, donde cuando nosotros llegamos, Macri las había reducido significativamente, nosotros subimos las retenciones de feriales, de minería, de oleaginosas, pero, digamos, con límites que han estado muy asociados a lo que fue el combate, digamos, porque fue un verdadero combate, en relación a la famosa resolución 125, que dejó, digamos, una situación de bastante debilidad en el campo nacional para avanzar, digamos, con ese tipo de instrumentos. También estamos poniendo en marcha fideicomisos, como el fideicomiso del aceite, actualmente el fideicomiso de la harina, donde recaudamos recursos adicionales. Por ejemplo, en el caso del fideicomiso de la harina, recursos adicionales de lo que es la exportación de aceite y harina de soja para subsidiar la harina que va al consumo directo a través de la panificación o de la fabricación de pastas, digamos, destinadas a la mesa de los argentinos, ¿no? Pero todo eso es muy lento porque, la verdad, el proceso de chantaje político al que nos someten, digamos, estos sectores junto con la oposición es muy alto, digamos. Ahora bien, hay un aspecto que también tenemos que tener en cuenta y es que a partir de los gobiernos neoliberales el nivel de producción de la Argentina tampoco ha alcanzado, digamos, su mayor potencial. Por eso hay una apuesta muy grande del gobierno nacional de ampliar el nivel de producción y hay una cantidad de instrumentos fundamentalmente financieros destinados a que la Argentina recupere un mayor, o alcance, mejor dicho, un mayor nivel de producción con más valor agregado en lo que es la oferta de alimentos tanto para el mercado interno como fundamentalmente para la exportación. Nosotros necesitamos ampliar el nivel de exportaciones tanto agropecuarias como fundamentalmente exportaciones de carácter industrial para que el sector agroexportador reduzca en forma relativa su capacidad de chantaje por ser el sector que genera la mayor disponibilidad de divisas que son imprescindibles para sostener el nivel de actividad interno, ¿no? Es decir, para la compra de insumos industriales o maquinaria de última generación que hacen, digamos, al nivel de actividad. Entonces, tiene que haber dos cuestiones. Por un lado, incentivos y políticas estables que amplíen la oferta y, por el otro lado, digamos, una aplicación de cargas de carácter impositivo como las retenciones que puedan, digamos, equilibrar o operar sobre la distribución de ingresos de manera de no afectar el acceso a los alimentos por parte de nuestra población. Ahí estamos ejerciendo también política de ingresos con los bonos para los jubilados de menores recursos, los sectores informales que son los que menos han podido actualizar sus salarios, el incremento del 50% en la tarjeta alimentar, es decir, una cantidad de políticas se están llevando adelante para circular el corto y el mediano plazo. El mediano plazo es una Argentina que incrementa su nivel de producción y la exportación. Un corto plazo que esto no afecte en exceso la capacidad positiva ya muy castigada por el gobierno macrista por la pandemia y ahora por la guerra de los sectores que son más humildes. Lamentablemente ya tenemos que ir entregando estamos sobre las noticias pero te agradecemos nuevamente haber contactado este estado con nosotros y nos gustaría seguir porque da para mucho seguir conversando de estos temas que son tan importantes tan centrales para alcanzar la nueva independencia económica que los argentinos y las argentinas necesitamos. Te agradecemos nuevamente que leo el mostro. Yo agradecida de que me hayan convocado y que me quedo a disposición. Muchos cariños. Muchas gracias. Hablamos con Kelly Olmos licenciada en Economía directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior Vice dirigente peronista y consejera nacional del Partido Justicialista.